La verdad que ha sido un partido que yo creo que hemos jugado fenomenal, hay que recordar que este es uno de los equipos que mejor trayectoria llevaba últimamente, ha sido capaz de ganar con Ferradina 3-0, ganarle a la gimnástica 4-1, empatar en Miranda, creo que hemos hecho un partidazo, creo que la primera parte los números están ahí, hemos rematado 5 ocasiones, un posible penal tiene en la jugada de libre directo dentro del área, en la segunda parte hemos tenido 10 disparos a puerta, de los cuales alguno habría visto que el portero ha estado muy aceptado, en el caso de Omar, el larguero que ha pegado a Arturo, yo creo que ha sido un partido completísimo, el equipo ha jugado de maravilla y solo puedo felicitarles a mi equipo porque se ha enfrentado a un rival fuerte, muy fuerte y ha sabido jugar al fútbol, ha sabido adaptarse a las circunstancias cuando el rival proponía otro tipo de juego y no se puede, yo creo que no se puede hacer más para ganar el partido, evidentemente ser más efectivos, por eso, no sé, no puedo decir más que darle la enhorabuena al equipo porque creo que hemos sido superiores a un rival muy fuerte de ese grupo. Ya habéis tenido al final una muy clara, ¿no? Sí, bueno, yo creo que durante todo el partido Manuel ha tenido, ya el libre en directo era muy claro, Manuel ha tenido en la primera parte una muy clara, el portero ha estado muy acertado en una de Omar que ha sacado abajo cuando prácticamente se cantaba gol, creo que el portero, o sea, todo el equipo en general al que nos hemos enfrentado es un equipo de mucha consistencia, no en vano va al tercero pues por méritos propios porque se lo han ganado y sí, hemos tenido ocasiones, pero ahí está un poquito lo que es el fútbol, puedes tener muchas ocasiones, pero si no las materializas, pues bueno, se acierto del portero también, otras veces se te van fuera, otras veces tienes más suerte. Hoy contentísimo por el juego del equipo, cómo ha trabajado, con todo el rival muy fuerte y no puedo decir más.